hola gente linda gente bella de aquí de este precioso canal mi nombre es marta y hoy vengo a mostrarles sencillamente paso a paso una receta pero muy sencilla que es como derretir chocolate blanco chocolate amargo les voy a mostrar porque en varias ocasiones a mí me pasó se me dañaba el chocolate no sabía cómo y esto es para gente primeriza que les encantaría disolver el chocolate y no saben cómo derretirlo la olla se pone a baño maría a fuego muy lentecito y prácticamente el el tazoncito de vidrio donde vayan a ponerlo que no toque el fondo del agua tiene que quedar arriba el agua abajo a la mitad y el molde de vidrio arriba porque si toca el agua se les va a poner como me pasaba a mí duro o como cortado así que la idea es esa que a medida que el agua se va calentando el chocolate lentamente se va derritiendo por eso le doy este truco aquellas personas primerizas que están haciendo receticas y que no les funciona como derretir el chocolate a mí no me funcionaba porque lo que yo hacía era que lo ponía encima del agua ya hirviendo y otras veces lo ponía este tocando el fondo del agua y no pasaba se me dañaba pero miren aquí comparto esta receta sencilla para ustedes con mucho cariño y bueno aquí en cocina y arte los aprecio mucho olvide suscribirse a este canal y bueno mi saludos para todo y bueno activa la campanita dale like no te pierdas ninguno ninguno de estos vídeos les quiero un montón aquí en cocina y arte con marta chao chao y